Lentes delgadas Al que te acolone decirme que esto no vale para nada, que se quite las gafas. ¿Vale? Ya está. Quítate las gafas, quítate las lentillas. Las fórmulas son casi iguales pero no son iguales. ¿Está bien, no? ¿Cómo es él? Ya me acuerdo. ¿Vale? ¿Vale? Foco. Foco y muere las focas. El chiste es lo que afecta los pies. F prima. Pongo los de aquí. Mira, ¿tú me hay que hacer la raya? ¿Sabes planteando el ombro? Pongo el de ahí. ¿Vale? ¿Pero esta? ¿Con la trajeta? ¿Con la trajeta? ¿Quieres hacer una raya? ¿Horizontal? ¿Cuándo llega el espejo pasando por el foco? ¿Y luego la otra cómo es? ¿La otra cómo es? ¿Cómo era la otra? ¿Aquí puedo hacer una pasando por el foco? ¿Y luego hay que soltar? ¿O? ¿O? Cada vez recono. ¿Otra que lo hacen para por el centro? Para el final lo mismo, ¿vale? ¿Cuál es el chiste por ahí? ¿Por qué? ¿Entonces cómo queda? Queda real porque queda aquí. Si queda aquí sería virtual. Real. Invertida. Y menor. Voy a poner, por ejemplo, que F vale... 20 centímetros. Que S. Que es la distancia esta. Que vale... 30 centímetros. Y que el objeto tiene una altura de 10 centímetros. Entonces, cuando la fórmula es la que es 1 partido 10' Menos 1 partido 30 igual a 1 partido 20. ¿Vale? Perdón. Esto sería menos. Pues está a la izquierda. Pero... Mi calculadora. Super calculadora. Sesén. Claro, está bien. Por favor. Ahí hay algo que no... No sé. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que lo estamos viendo. Por favor. Ahí hay algo que no... No se riempa. ¿El problema? En el principio... No se riempa. esto por esto, esto por esto y esto por eso ¿este aquí pone F? ¿porque sale? ¿porque sale? ¿porque sale de las 30? ¿como? ¿porque sale de las 30? ¿porque sale de las 30? ¿se parece? ¿se parece? y ya se parece y ya se sube ¿se sube? ¿se puede? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿se reconoce las versiones? vale eh bueno voy a dar 2.040 metros no has calculado la suma de 2 en el 2,30 has calculado la pesa sustrita a ver ¿y de la IVA? ¿sí? ¿la ha faltado? no vale ¿porque sale de las 30? 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 es que hay que hacer de las 30 algo falla algo falla esta la suma de los 30 a sub 1 a sub 1 5 más a sub 30 ¿cuánto vale a sub 30? ¿no lo sé? por m 30 por 2 ¿me falta esto? ¿y dónde lo saco? si es más 30 menos 20 me queda a él a él me da menos 60 cuando a ti me pidan que asumo en el número tú tienes que saber mirarle por la última idea es capaz porque aquí claro la primera vez tienes que sacar a su fe bueno la segunda es 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 es la segunda es la segunda la segunda es la segunda es